Comenzamos. Dice, una madre deja los dos séptimos de su herencia a su hija y un tercio a su hijo. Además, deja 38 mil euros, supongo que es, a una sucesión benéfica. ¿A cuánto dinero siente el total de la herencia? Muy bien, entonces comenzamos. De todo esto le dice, al hijito, al hijo, al hijo, 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 al varoncito, le va a dejar dos séptimos de la herencia, ojo, de la herencia. Mientras que la hija le deja, en este caso, un tercio de la herencia. Esa palabra de, es importante, de la herencia, de la herencia. Y además, deja a una asociación benéfica, a una asociación, a asociación, sacando datos, deja 38 mil, si no, 38 mil. ¿Qué hermosa letra tengo? 38 mil. Entonces, aquí hay que entender lo siguiente. Lo primero que hay que entender es que si yo sumo todo este dinero, ya todo este dinero, me va a dar el total de la herencia. La suma de todo eso es el total de la herencia que se ha repartido como tal. Y es lo que me están preguntando, ¿a cuánto dinero haciendo el total de la herencia? Y como no conocemos el total de la herencia, le vamos a poner, obviamente, la letra de la herencia. X, ¿no? X sería. Pero acá lo vamos a trabajar de una manera un poquito distinta. Para no trabajar con fracciones, porque a veces trabajar con fracciones se hace engorrosa. Vamos a subir esto. Uy, se movió mal. Sube, por favor. Ajá. Ajá. Y está. A ver. No me secas. Coge otra cosa que no debería coger. Bueno. Vamos a cumplir acá, total de la herencia. Listo, borramos esto para que sea bonito. Ok. Entonces, no vamos a trabajar con X. Y entiéndeme acá, por favor, entiéndeme. Observa estos números que te voy a resaltar con el resaltador. El 7 y el 3. Esos números son claves para poder trabajar con números enteros y no trabajar con fracciones. Entonces, vamos a sacar el mínimo. O vamos a sacar el mínimo a esos dos números. Al 7 y al 3. Obviamente, tú sabes que saca tercia primero. Pero, queda 1, baja el 7, le saca de causa, séptima y queda 1. Entonces, el mínimo común múltiplo es 21, ¿no? Eso lo sabes. ¿Por qué es importante hacer esta paso? Porque esto es lo que va a definir que no trabajemos con fracciones. Y entonces, en vez de poner que la herencia es X, vamos a poner que la herencia es 21X. O sea, ese es el número de la herencia, 21X. Al hijo le va a dar 2 séptimos de 21X. A la hija, un tercio de 21X. Y obviamente nada más. Haciendo cálculos rápidamente. Acá. ¿Cuánto es 2 séptimos de 21X? A ver. ¿Cuánto es eso? Yo sé que lo sabes. Acá, si es que sabes simplificar, a buena hora. Séptima, 1, séptima, 3. 2 por 3, 6X. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es un tercio de 21X? De 21X. ¿Cuánto es eso? También vamos, simplificamos. Tercia de 3, 1. Tercia de 21, 7. Entonces, ¿qué me queda? 1 por 7, 7X. Entonces, al hijo le va a dar exactamente 6 de las X. De las 21X le da 6 de las X. A la hija le va a dar 7 de las X. Ojo, mira, ahí va 6X, 7X. Pregunta, 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 pregunta. Yo sé que todo tiene que ser 21X. Acá ya va 6, va 7, 6 más 7, va 13. ¿Para qué llegue al 21? ¿Para qué llegue este 21? ¿Cuánto falta? 8, 8, 8, 8, 8X. Eso quiere decir que a la asociación le está dando 8X. ¿Qué representa ese 8X? ¿Cuánto? 38,000. No, eso 8X representa 38,000. Y con eso ya sale el problema. Borramos esto. Borramos esto, borramos esto. Y vamos a calcular ahora el valor de X. Sí, seguimos, 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 seguimos. Seguimos. Entonces, digamos, 8X por acá tiene que ser igual a 38,000. 38,000. La X solita es igual a 38,000, obviamente, entre 8. ¿Y eso cuánto es? No lo sé. Y para eso vamos a usar la calculadora, porque podemos sacar la mitad a mitad si quieres. Vamos rápido. Pero prefiero usar la calculadora. ¿Se da la calculadora? Sí, ¿no? Se da 38,000 en... Hay 38,000. Entre 8. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. 4,750. Ojo, 4,750. ¿Está bien hecho? 5, 8, 5, 20, 40, 8, 4, 30, sí, está bien. X sería igual a 4,750. ¿Esa es tu respuesta? No. Ese es el valor de X nada más. Esa no es la respuesta. Ese es el valor de X. Vamos a tapar la calculadora. Porque si no, no nos va a dejar ver. ¿Cuál es la respuesta? Ahorita la planteamos. Respuesta. 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 Todavía grandota. O con la hermosa letra. No me gusta. Hay que ponerle más grueso. Está. Ya. La respuesta es a cuánto dinero es el total de la herencia. Entonces, la respuesta. El total es, ¿no? El total es... ¿Cuánto es el total? ¿Recuerdas? 21. X. Ese es el total. Pero en vez de X, nosotros ya no podemos poner X. Tenemos que poner el valor que corresponde al X. Que es, en vez de X, 4,750. 21 por 4,750. No olvides que esta es la X, ¿no? No olvides que ese valor es la X. Entonces, el total es 21 por 4,750. ¿Y eso cuánto sale? Es cosa de calcular y multiplicar. 4,750. ¿Por cuánto? Por 21. Por 21. Noventa y nueve mil setecientos cincuenta. El total es 99.750 euros. Una E, ¿no? Una E. Nada más ni nada menos.